Muchachos, váquense, se meten ahí a esas bodegas, ahorita voy por ustedes. ¡Hola chava! ¿Qué tal Agapito? Me tenías preocupado, yo pensé que nunca ibas a llegar. ¿Qué pasó? Nunca te he quedado mal. Lo sé, lo sé, mi carnal. Nunca. Me están quedando un poquito cansados Agapo, pero gracias a Dios, sí ya estamos aquí. ¿Verdad muchachos? Sí señor. De aquí en adelante, yo me encargo y espero seguir haciendo muy buenos negocios contigo. Claro que sí Agapito. ¡Chava! Muchachos, yo de aquí me regreso. Aquí los dejo en buenas manos. Yo sé que este coyote es muy bueno y él va a hacer muy bien su trabajo. Que Dios los bendiga, cuídense. ¡Adiós! ¡Gracias Salvador! Está bien don Chava, gracias. Me imagino muchachos, que ustedes ya saben cómo es este viaje. Oiga señor, lo que don Chava no nos dijo, pues de cómo vas a cruzar el río Bravo, si nadando, o en Barça, o en qué. Muy buena pregunta muchachos. Vamos a pasar en lancha. Ya no me arriesgo pasar el río Bravo nadando. He perdido mucha gente. Salimos mañana. ¡Gracias! 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 Por fin libre otra vez. La cárcel no se hizo para mí. Ni yo para ella. Porque mientras tenga dinero, no va a haber autoridad que no se venda. Los que sí me sacaron de onda fueron esos malditos policías. ¡Gracias! 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 ¡Hay cien mil mensales para ustedes! ¡Ahí se los reparten con su jefe! ¡Somos corruptos! ¡Gracias! 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 ¡Malditos! Lo que no quisieron ellos, se lo regalé al juez y al fiscal. ¡Gracias! 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 Ahí está el agente, patrón ¿Qué pasó? ¿Que no eran más? Los demás me los quitó la víngrada Ok, pásale, vamos a hacer cuentas Por ti, muchacha, ¿qué va a responder? Por Milia, mi hermana, la se llama Leonela Tu número de teléfonos es 410-984-2616 Por ti Mi hermano Freddy, Freddy Botzin El área de 213 es 5750-3422 Por ti Mi hermana Rosario Ruaz, está en Los Ángeles Área 213, número de teléfono 2438-247 Mi hermano Eber Número de teléfono 619, el área 238-81-16 Gloria Benigna, el área 325 Número 53-31-1884 Si no se acuerdan, yo no estaba de acuerdo Sí, muchachos Hay órdenes de eliminar al alcalde de Ixcán Está bastante vigilado Pero así le vamos a dar Terminando este trabajito Les voy a dar vacaciones Solamente quiero Unos dos muchachos conmigo Cuente conmigo, patrón Y conmigo también, patrón Bien, muchachos Perdón, patrón ¿Y dónde va a ser la emboscada? Eso ya en su momento se los voy a decir Por cierto Hay nuevo personal Ya en su momento se los voy a presentar ¿Estamos? Sí, patrón Salud 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 Ojalá, mami Ojalá Aló Hablo con Eber Jiménez Ya tengo a su hermano aquí Ya tienen el dinero completo Ah, bueno Los espero Salud Salud ¡Gracias! Buenas tardes Buenas tardes Soy Eber Jiménez Sí, pues mi hermano José Jiménez ¿Vas a tener completo? Todo completo, cuatro mil dólares Acá está Ok Aquí está tu hermano Ok, ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Lo más tengo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a echar a salvos! Y le ordenan puertas, muchacho, y lo vemos al centro del coliseo tratando de mantenerse los ocho sufridos segundos en el hombro de Pequemple. ¿Cuántos boletos quiere, señor? Dos boletos, por favor. Aquí está, mire. Por favor, por favor, don Alexander, podría comentarnos la monta de Juan Carlos García. Allá donde dice asesoración de galladeros de Nishkangu, el siguiente montador, Josué del Cine y Manga 1, al estilo de los grandes. Bueno, bueno, ¿qué está pasando con este borracho? Este no es un espectáculo de borrachos, es un espectáculo de los grandes, de los grandes montadores. Deportes de Racional. Vestido de Borrachos. ¿Dónde está la seguridad? Pero este es el espectáculo de Borrachos. Borrachos. Por favor, que no se pierdan la monta. No queremos ser borrachos, por favor, tranquilo. Este es un espectáculo de los grandes, siempre se dan. Y, por favor, en la fecha de Tintín. ¡Burro, salite! ¡Estás en peligro, burro! A mí ningún imbécil me dice burro. Por favor, salga. Ahora, ¡no quiero君! Pante las manos ahora y tire la arma. Que tire el arma o disparamos!! No voy yo a tirar el arma. ¿Ultimamente ustedes no son quien para darme órdenes? ¡Somos policía! No, 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 no. Ve a abrir la puerta.